Puede que mi amor por ti no sea fácil Puede que mi amor por ti nunca debiera desistir Decirlo así de natural resulta simple Pero imposible imaginar cuando se quiere como te amo yo Sé que este amor es el consuelo a mi pobre corazón Es como este amor que no es un juego de pasión es realidad Que no tiene corazón tu frialdad Te doy mi vida y tú me ignoras al pasar Piensa en este amor Diferencia es la que mata mi pasión No lo entiendes mi camino seguiré Dejo en tus manos trozos de mi corazón Sé que otros hombres buscarán estar contigo Quizás te hablen de una forma diferente y más sutil Tal vez poseen la virtud de convencerte Pero ninguno sentirá por ti lo mismo que ahora siento yo Sé que este amor es el consuelo a mi pobre corazón Es como este amor Es como este amor que no es un juego de pasión es realidad Sé que no tiene corazón tu frialdad Te doy mi vida y tú me ignoras al pasar Piensa en este amor Piensa en este amor Diferencia es la que mata mi pasión No lo entiendes mi camino seguiré Dejo en tus manos trozos de mi corazón Es como este amor Es como este amor Es como este amor Que no es un juego de pasión es realidad Realidad Sé que no tiene corazón tu frialdad Te doy mi vida y tú me ignoras al pasar Piensa en este amor Piensa en este amor Diferencia es la que mata mi pasión Si no lo entiendes mi camino seguiré Dejo en tus manos trozos de mi corazón